¡Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando! Que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el árbol. Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.